Hola, la convocatoria de esta reunión, yo realmente quiero hacer un poquitito de la historia, partió hace unos años allá, gracias a Jorge Muñoz, que un día tuvo la suerte de concurrir a una consulta médica ante un médico, que envió a Santiago López de Guillermo, el doctor López de Guillermo lo atendió muy formalmente, dijo, ¿en quién lo puedo atender? le instiguió ayer, le instiguió ayer, le instiguió ayer, le instiguió ayer con ese lenguaje tan sutil que se ha ido, ¿verdad? No recordó la época escolar. Y gracias a ellos dos, se empezó a producir esta unión, este acontecimiento que hoy en día nos reúne. Empezamos como ocho, siete o ocho los juzgados de Santiago, hoy en día tenemos una asistencia de 15, debe llegar el cura Morales, seis, 16, y muchos de los que tenemos que tener que enviar, tú mandas la cantidad de 27, a ex-alumnos, o alumnos que bajaron por el liceo, que nos dicen nosotros, vinulgar, que a lo mejor, porque no la sirve, que un tiempo más, a lo mejor podamos tener una mayor cantidad.